buenas tardes al final entré en la isla y estoy preparado aunque tenéis que disculpar el aspecto que tengo pero ya sabéis lo que es cruzar el atlántico el cansancio el cambio de hora el traslado a donde voy a estar esperando al día de mañana antes he publicado un vídeo para una un post para el blog y para el perfil pero a quienes seguís el canal de youtube quería avisaros que mañana debéis o podéis si queréis estar atentos a partir de las 6 pm hora de aquí hora ya de la habana donde comenzará la firma del gobierno de coalición entre el pcc y cubanos unidos buscando amanecer después los 25 miembros del nuevo gabinete saldremos al exterior a la escalinata y nos dirigiremos con unas palabras tanto el presidente que aún lo es hasta mañana miguel díaz canel como yo que recogeré el testigo mañana en ese gobierno de coalición para hacer esta transición que ya explicado en los próximos cuatro años entonces solamente os digo que mañana en hora de la habana a partir de las 6 quizás sea un evento que todavía esté en el interior del capitolio y haya poco que ver pero yo calculo que en torno a las 7 horas siempre de la habana saldremos al exterior allí estará la televisión pública cubana preparada para filmar y después se repetirá todo en el noticiero quiero desearos un final de 2023 pues lo más positivo y feliz posible lo que sí estoy convencido es que el 2024 va a ser el gran año del comienzo de esa transición en el que nos acercamos a la prosperidad a la libertad a la democracia y al cumplimiento de los sueños los sueños que nos merecemos perdonad yo voy a seguir colocando las cosas que me he traído ahora me tienen que traer más cosas incluida la guayabera blanca que mañana utilizaré abrazo muy fuerte y ya os digo mañana quizá a las seis todavía se vea poco pero sobre las seis y media siete están ya muy pendientes porque me imagino que si es antes del noticiero habrá un corte porque hablará el que ahora mismo como os he dicho es presidente de cuba y el que va a recoger el testigo en este caso yo del gobierno de transición con los 25 miembros que conformamos este gobierno de coalición abrazo no me extiendo más mañana todo 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 lo demás